Saludos, un buen día. Saludos, muy buenas tardes. Ya estamos iniciando nuestro programa Perspectivas. Como habíamos anunciado la semana anterior, hoy estaremos dialogando acerca de los servicios, la calidad de los servicios en nuestros hospitales en la provincia de Granma. Como es habitual en este espacio de intercambio, de acercamiento entre las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia de Granma con nuestro pueblo, nos acompaña el compañero Federico Hernández Hernández, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primer secretario en nuestra provincia de Granma. Contamos en el estudio además con la presencia del compañero Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Francisco Escribano Cruz, vicepresidente que atiende el órgano de la administración en Granma, Migdalia Barreiro Cisneros, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba, organización que en esta semana arribó a su 80 aniversario. También contamos en nuestro estudio con la presencia del compañero Onelio Viña Benítez, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba en Granma, el doctor Ciro Braulio Estrada García, director de salud pública en la provincia, la doctora María Elena Barreiro Aguilar, subdirectora de salud en Granma, así como Migdalia Guerra Soto, miembro del Consejo de Dirección de Salud en nuestro territorio. Nos acompañan además en el estudio directivos de los hospitales en nuestra provincia, del Consejo de Dirección de Salud Pública, entre otros invitados. Usted, acompáñenos hoy en perspectiva, calidad de los servicios de los hospitales en Granma. La pasada semana en nuestro programa Perspectivas tuvimos un acercamiento a la calidad de los servicios en atención primaria de salud, el consultorio, el policlínico. Hoy estaremos dialogando acerca de las principales problemáticas que afectan los servicios en los hospitales de la provincia de Granma. Secretario, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Yunel, las compañeras y compañeros aquí presentes, y buenas tardes, nuestro querido pueblo de Granma. Estamos en Perspectivas, un programa hecho para el pueblo, del pueblo y con el pueblo, donde hemos decidido discutir las cosas que andan mal en los diferentes sectores y en la vida cotidiana de la provincia. Y tal y como acordamos en el programa anterior, hoy corresponde la atención secundaria de salud. Y yo creo que después, llamar la atención que después del programa anterior, ha habido un número de opiniones del pueblo, que prefiero leerlas más adelante, donde reconocen en una parte considerable el papel del sector, incluso mencionan un número de médicos en determinados municipios que son dignos de admirar, que tienen el reconocimiento de nuestro pueblo, que por su labor diaria, por su compromiso, son expresión de lo que significa el sistema de salud cubano. Y también se denuncia un número de críticas e insuficiencias en el sistema de salud, que son precisamente las que nos traen aquí y que tenemos que resolver. Hoy vamos a tratar definitivamente el funcionamiento de los hospitales. Hay que decir que en Granma el estado de opinión de la población hoy de salud, alejado del programa, sobre la base de la vida diaria, se concentra en dos direcciones fundamentales. Uno, la situación de los medicamentos que explicamos en el programa anterior. Y el otro, precisamente, los servicios de los hospitales. En lo fundamental, el hospital Carlos Manuel de Céspedes y el hospital Celia Sánchez. Pero yo creo que eso tenemos que verlo por dentro. Porque si bien hay que conocer incluso cómo está estructurado el funcionamiento de esas instituciones, qué ha pasado a lo largo del tiempo en esas instituciones, a partir del desarrollo del propio sistema de salud, qué se está haciendo. Y yo creo que también, como expresó el domingo en la Asamblea Provincial del Poder Popular, cuando se trató un acuerdo relacionado con esta temática, el doctor Palacios, director del hospital Carlos Manuel de Céspedes, que por encima de cualquier problema, los trabajadores del hospital, los profesionales del hospital, los directivos del hospital, reconocen las cosas que hay que enfrentar y que hay que solucionar y que nadie tiene derecho ni a maltratar a nadie ni a prestar un mal servicio. Creo que la responsabilidad también en instituciones como esa administrativa pesa mucho. Porque los hospitales son un reloj, un reloj que no se detiene, que camina y no se detiene. Y hay un aseguramiento, hay un protocolo en el que está montado la asistencia médica, la calidad de ese servicio que tiene que ser sostenible. Y a veces que falte hago una consulta, afecta la calidad del servicio, limita que se haga mejor. Uno puede buscar mil alternativas, pero a veces cualquier detalle puede manchar la profesionalidad, el buen servicio, que en el orden logístico tiene que asegurarse. Y eso también es una asignatura a la que salud pública en Granma tiene que trabajar y tiene que profundizar. Y también hay que decir que hay una serie de héroes anónimos, de expresoras, como dice uno atrás de las cámaras, que día a día hacen cosas maravillosas en esos hospitales que sin o con las limitaciones que hay hoy ponen alto su conocimiento, su profesionalidad, su compromiso, su sensibilidad humana y demuestran que sí se puede. Por encima de lo que pudiera salir hoy, incluso los trabajos periodísticos que los hacen ustedes precisamente, yo ni los veo, los someto para ver con qué profesionales se hace este programa. El servicio de maternidad del Césped, el servicio de terapia intensiva del Césped y del Celia Sánchez, el servicio de la sala de ICTU de ambos hospitales, de cardiología de ambos hospitales, de neonatología del Césped, de nefrología del Celia, son dignos de destacar. Y otros que se me pudiera ir a mí aquí en esta intervención, para de hecho, que nadie sienta que no lo mencioné, estoy refiriendo a algunos de los que más he escuchado incluso y ha salido en verdades cotidianas el agradecimiento de nuestro pueblo a la calidad de esos servicios. Entonces, eso también tiene que estar arriba de la mesa en las discusiones. Pero yo reitero que hoy estamos aquí para discutir lo mal hecho. Lo que no puede ocurrir, la falta de información, la demora, el maltrato, la insuficiencia en el funcionamiento de un determinado proceso, que es lo que nos corresponde como parte de la esencia de este programa. Gracias, secretario, para ir adentrándonos en el tema mucho más e ir avanzando en este mediodía del miércoles, les propongo ir al diálogo con el doctor Ciro Braulio Estrada García, director provincial de salud pública en Granma. Doctor, buenas tardes. Denos una panorámica general del servicio de salud en los hospitales de la provincia de Granma y dónde están hoy las principales problemáticas. Buenas tardes, secretario. Buenas tardes a los invitados y a nuestro querido pueblo de la provincia de Granma. El sistema de salud en la atención secundaria en nuestra provincia está estructurado con 10 hospitales provinciales y 6 salas de hospitalización. Para ello, tenemos alrededor de más de 2.000 camas, 41 salón de operaciones, pero a pesar de esta infraestructura, a pesar de tener esta fortaleza, nosotros durante el año que recién comienza y en lo que va del presente, sí hemos presentado muchas dificultades, que el pueblo las conoce y las ha ido expresando a través de las opiniones y van encaminadas fundamentalmente a la falta de información, creo que el secretario hizo referencia a ello, a la no conducción de los pacientes correctamente por el sistema. También hay dificultades de índole objetivo que es digno y meritorio de señalar, como relacionado con los insumos para las intervenciones quirúrgicas que hemos presentado durante el año anterior, el hacinamiento en los hospitales, para lo cual también hemos ido trabajando. Pudiéramos mencionar muchas más dificultades, pero creo que también es digno señalar, como también el secretario expresaba al inicio, que sí tenemos fortaleza y sí el sistema de la atención hospitalaria durante el año que recién culmina y el presente ha tenido resultados, como es el año anterior, cumplimos con el plan de intervenciones quirúrgicas a pesar de las deficiencias, y a pesar de la falta de insumos, se cumple también con las interconsultas médicas, o sea, la proyección comunitaria. En nuestros hospitales se avanza en la preparación y en la superación profesional. En nuestros hospitales también es digno y meritorio señalar que existe un trabajo sostenido en el servicio de nuestras maternidades, siendo la provincia una de las que mayor supervivencia tiene en el niño menor de 1.500 gramos, o sea, que son un grupo de resultados que es importante señalar, además de haber tenido un avance en el proceso de reparación y mantenimiento en los objetos de obra realizados en los mismos, lo cual redunda en mejor calidad en la prestación de los servicios, mejor confort para nuestro pueblo. Nos faltan muchas cosas, pero nosotros, el compromiso de los trabajadores de nuestros hospitales y de nosotros, los trabajadores de la salud, es con el pueblo y en seguir avanzando en cumplir con nuestro objeto social, que es prestar y mejorar la calidad de nuestros servicios. Gracias, doctor, por esta panorámica general que nos ofrece a través de nuestro programa Perspectivas durante toda la semana, desde que anunciamos que el tema de hoy era la calidad de los servicios en los hospitales, hemos recibido un número importante de llamadas telefónicas, de quejas de la población, andan alrededor de las más de 25 comunicaciones que hemos tenido por alguna u otra vía con el programa. Y quiero comenzar con esta de Mercedes Gómez, de la calle Milanés, aquí en la provincia de Granma, en el municipio de Guisa. Dice que su esposo estuvo ingresado el año pasado por 15 días en Bayamo. En esos 15 días lo llevaron al Salón de Operaciones y estando ya listo para la operación, suspendieron la misma. Le dieron de alta, nos dijeron que teníamos que llamar todos los lunes para saber cuándo era la operación y todavía están esperando. En noviembre, ella vino al hospital, habló con el jefe de urología y le dijo que el urólogo no le dejó ningún caso pendiente. Este es un problema de comunicación, de los que hablaba el doctor hace solo unos instantes. Por su parte, Miriam Ramírez, de Guisa también. Ella quiere reconocer al doctor Luis Orlando Pérez Banega por su profesionalidad. Dice que personas como este médico, por su atención esmerada con sus pacientes, el trato maravilloso y la profesionalidad es que siente orgullo del sistema de salud cubano, entre otras cosas. Marielena Martínez, de Hornocentro. Ella también hace un reconocimiento al Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes por la profesionalidad y el trato que recibió allí. Yobeti Martínez Ramírez dice que es holguinera. Estuvo por espacio de 22 días el año pasado ingresada en terapia intermedia del Hospital Carlos Manuel de Céspedes y el doctor Luis Orlando Pérez Banega le salvó la vida. No tengo palabras para expresar los valores de este médico y del colectivo de terapia del Hospital Carlos Manuel de Céspedes. La vida, o sea, este programa se parece a la vida. No todo es malo ni no todo es bueno. La vida tiene matices, colores diferentes y esos son los que mostramos en este espacio. Les propongo que veamos estos dos materiales. Uno nos acerca al servicio de ginecología del Hospital Carlos Manuel de Céspedes en la provincia de Granma. Refleja las problemáticas que allí hay. Y otro que nos acerca a los problemas que tiene el hospital en el municipio de Media Luna. Veamos. La maternidad del Hospital Carlos Manuel de Céspedes en la ciudad de Bayamo presenta en este momento una crítica situación en su infraestructura constructiva. Se trata de una añeja a instalación que se ha visto afectada en los últimos tiempos entre otros factores por la alta morbilidad. Ello está condicionado a su vez por una estrategia de reordenamiento del servicio de maternidad en nuestra provincia que asume que esta instalación debe recibir todos los casos provenientes de los municipios que pertenecen a la región del Cauto. Eso ha causado, entre otras molestias, la preocupación por el hacinamiento. Realmente es sorprendente porque son muchas las embarazadas y las condiciones no son las ideales para tener las maternas aquí. La maternidad del Céspedes se diseñó originalmente para unas 220 camas. Hoy cuenta con más de 260 y aún no dan abasto para la cantidad de pacientes que llegan desde diferentes municipios remitidas por enfermedades asociadas al embarazo, por ser gestantes de alto riesgo o por un embarazo a término. Se ha buscado, sobre todas las cosas, perfeccionar la atención del binomio madre-hijo. Y estos protocolos, muchos de ellos llevan que otras entidades que se ingresaban, por ejemplo, alrededor de la semana 39 o 40, hoy puedan ingresarse alrededor de la semana 37, es decir, con 15 días de antelación. Ha sido multifactorial. La densidad de población en grama se ha duplicado, si tú te pones a razonarla, en comparación a cuando el hospital se fundó en el 1967, hace 51 años. El hospital ha crecido para adentro, pero no ha crecido para afuera. La población se ha multiplicado prácticamente por dos. Hoy estamos hablando que quizá grama tenga más de 850 mil habitantes y el hospital sigue siendo el mismo. Nadie se ha cruzado de brazos. El gobierno, el partido, la dirección provincial de salud, la dirección del hospital, si se han fijado, están tomando medidas inmediatas, como ya la cafetería del hospital no queda donde era la cafetería del hospital. ¿Por qué? Porque ahí se están buscando la manera de lo más rápido posible en tiempos récord abrirse salas con cama para intentar hacer soluble este problema. Pero el hacinamiento es sencillamente la punta del iceberg. Más a lo profundo, la situación tiene otras aristas. El baño, eso aquí es un problema, porque habemos, bueno, 42 paridas cesáreas pasando trabajo con dos baños nada más y con una sola ducha y en malas condiciones. Las auxiliares limpian eso, pero también los pacientes y eso no cuidan mucho la limpieza. Qué difícil constituye para el personal de la sala poder mantener la higiene si no tenemos la cooperación de la población. Hay personas muy conscientes, muy responsables, con un sentido común, que lo echan en los cestos, que no lo echan en las tazas. Pero hay otras personas que vivimos en una zona rural de montaña, donde toda la vida han hecho sus necesidades en letrina, y entonces sencillamente echan sus algodones, sus íntimas, las cazuelas de comida con huesos. Muchas veces se ha quitado una taza del servicio por una tupición y se han sacado 11 huesos de pollo. Para ponerte un ejemplo, pues te digo, el máximo responsable soy yo como director, pero es multifactorial. Hacinamiento, deterioro, falta de higiene e indisciplinas sociales son elementos que una y otra vez cuestiona el pueblo. Y en materia de asistencia, también 2018 fue preocupante para algunos por el índice de muertes maternas. Una fue una paciente con un choipo volémico del municipio de Guisa, que murió por una hemorragia, posparto secundario, una atonia uterina, con una lesión en una vena en el proceso de tratar de cohibir la hemorragia. Una paciente con una piel o nefritis aguda durante la mayoría del tiempo del embarazo hace un chocéptico, no se puede recuperar del chocéptico y muere. Y un caso lamentable del mes de julio también, que fue una embolia amniótica, donde una paciente en el periodo expulsivo del parto, el líquido amniótico le pasa la sangre, convulsiona, después que convulsiona hace una atonia uterina y después 24 horas después hace un fallo multiórgano secundario a todos esos trastornos de coagulación intravascular diseminada, infartos pulmonares, etcétera que tuvo. La maternidad ha mantenido transparencia total con las causas de muerte de estas tres pacientes. Nosotros tenemos un comité perinatal que legalmente con total transparencia tiene los resultados de cada una de esas mujeres. Aunque existen elementos que cuestiona la población, desde el punto de vista asistencial, la realidad es otra. Hablamos de un centro ginecostétrico cuyos trabajadores lograron una baja tasa de mortalidad infantil durante 2018, redujeron el bajo peso al nacer, alcanzaron alta supervivencia en los cuidados neonatales y pusieron por debajo de la media nacional el índice de cesáreas para evitar mayores riesgos en la materna. Catiusca León, Perspectiva. La prestación de servicios en la sala de ingreso del Hospital Juan Manuel Márquez de Medialuna es satisfactoria al decir de los pacientes. Es de excelencia. Tanto las enfermeras como los médicos es divino. Hacía rato que a mí no me atendían en un hospital como un man atendidor, con ese cariño, con ese amor. Opiniones totalmente diferentes expresan las embarazadas. Yo lo que quiero decir es lo de las cucarachas, que esto está aquí minado de cucarachas, son cucarachas chiquitas que andan hasta dentro del frío, que uno no sabe cómo pueden tener los alimentos. Ya para las cucarachas, los cubículos, que no tenemos donde poner las cosas, a veces tenemos que ponerlas arriba de las camas. Tenemos una ducha rota y tenemos que hacer una tremenda cola para podernos bañar porque nada más tenemos un solo baño bueno. Tenemos un lavamanos que no tenemos donde lavarnos las manos, las cosas que tengamos que lavar no tenemos donde lavarlas porque el lavamanos está roto también. Hay veces que la comida nos pasamos hasta casi un mes comiendo picadillo pescado, no cambian. Yo pienso que deberían de cambiar por lo menos la comida, no dárnosla así constante todos los días, un ejemplo jamonada, jamonada, jamonada. No, deberían de darnos jamonada un día y otra cosa otro día. Las meriendas a veces son... También hubo un día ahí que no nos dieron merienda porque no había. ¿Cómo no va a haber una merienda, una embarazada, no había un refresco, el desayuno? ¿Cómo puede ser eso que para la calle hay gente que están haciendo pizza y estén vendiendo pan en las panaderías y no tengamos un pan para el desayuno para nosotros? Lo que nos preocupa es el tema sobre el televisor. ¿Ve? Que se ve solamente el canal Multivisión. Entonces la mesa redonda, el noticiero que sale por Cubavisión no lo podemos ver. Por ejemplo, ayer mira lo que ocurrió en La Habana. Yo misma tengo a mi mamá allá, no se ve, no tengo noticias, si le afectó o no le afectó en la parte que ella vive. Y eso es algo que nos preocupa. Humberto Arzuaga, para este espacio. Perspectivas. Bueno, muchísimas gracias a Catiusca y a Humberto por estos dos trabajos que ayudan también a abrir la panorámica de la situación de los hospitales en nuestra provincia de Granma. Vamos al diálogo con el doctor Leonel Palacios, director del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes. Veíamos este trabajo, doctor, que reseña la situación que tiene la parte de ginecología del Hospital Carlos Manuel de Céspedes. Un hospital que en este sentido, los resultados en el año 2018 fueron fabulosos, de los mejores de Cuba, a pesar de las condiciones de trabajo que allí tienen. Yo también estuve en el hospital el pasado fin de semana como parte de la investigación que uno hace para el programa Perspectivas y conocí además de que para las paridas existen en el hospital 42 camas. Sin embargo, solo hay 20 cuneros. Me explicaron que estos primeros meses del año no son los más complicados, no es donde más cantidad de partos hay, pues a partir de julio, agosto, septiembre, octubre, son los meses donde existe un pico en cuanto a los partos en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué respuesta tendrían cuando el hospital tiene más de 22 paridas en ese centro asistencial? Pero me llamó la atención también cómo es el acceso de los médicos al salón de parto por un pasillo oscuro donde el falso techo está roto, con unas taquillas que realmente es deprimente ver esas taquillas donde ellos guardan sus artículos, sus pertenencias. Ver cómo además las cinco mesas de parto, creo que es así como se llaman, ninguna tienen los estribos para que las señoras cuando van a hacer el parto puedan colocar sus pies. De los cinco lavamanos que deben haber en el salón de parto solo está funcionando uno, que es el último, algo esencial para realizar el trabajo de los médicos. Cómo, por ejemplo, las camillas allí están en mal estado. En el local donde se guarda el instrumental apenas hay un azulejo porque todos los otros se han caído. O sea, hay una situación bastante seria allí en esa zona del hospital. Quisiera que usted nos explicara si este año está comprendido dentro del plan de mantenimiento el salón de parto del Hospital Carlos Manuel de Céspedes porque lo amerita además. El año pasado se hicieron allí algo más de 6.000 partos y son de los mejores de Cuba. Los segundos en el país en cuanto a resultados de trabajo. Y si con esas condiciones son de los mejores de Cuba, ¿qué pasaría entonces? Cuando esté reparada, cuando tenga todas las condiciones, sería entonces de los mejores del mundo, como me comentaba el secretario del partido en nuestra provincia. Doctor, buenas tardes. Le escuchamos. Bueno, buenas tardes. Sí, la maternidad, el edificio materno infantil completo está previsto el mantenimiento constructivo en este año. Se están realizando las acciones para empezar lo antes posible cuando tengamos todos los materiales recopilados para mejorar las condiciones tanto de trabajo como de vida de las embarazadas y las paridas en este bloque materno infantil. Todo esto va a quedar resuelto cuando se acometa el mantenimiento constructivo del salón de parto, cubierta y las salas, que lo principal es la parte sanitaria. Acordernos, nos podemos acordar que este es un bloque que lleva unos cuantos años de explotación, de una sobreexplotación, como vimos en el reportaje. Toda la red hidráulica y sanitaria está prácticamente colapsada y obstruida y esto solamente se va a resolver con un mantenimiento constructivo y haciendo una red hidráulica y sanitaria nueva. También tenemos que acordarnos que nuestro hospital es un hospital atípico, por lo tanto tiene cuatro hospitales en uno solo. Tenemos un materno infantil, tenemos un clínico quirúrgico, tenemos un psiquiátrico y toda la cirugía infantil se hace en nuestro hospital. Todo esto hace que un hospital que viva hacinado y que viva colapsado. Todo lo antes expuesto es cierto. También podemos decir que estas mesas, las mesas de parto, como usted bien se refirió, llevan su mantenimiento, se deterioran, se vuelven a reparar, pero es la sobreexplotación de las que ellas sufren por la cantidad de pacientes que se paren, que se tratan en esta maternidad, en esta parte de la maternidad. ¿Qué respuesta hay, digamos, en este caso de las mesas de parto para repararlas, para al menos irle creando mejores condiciones a las mujeres cuando llegan allí? Bueno, la perspectiva de la electromedicina siempre repara estas mesas, le da su mantenimiento en dependencia de las posibilidades que tiene. Y la Dirección Provincial de Salud ha hecho un programa para tratar de mejorar o sustituir estas mesas, por lo tanto, para mejorar la atención a este tipo de pacientes, que es un paciente muy ágil y muy sensible en nuestra sociedad. Palacio, yo creo que más allá del servicio de maternidad, más allá de las mesas, de manera integral, el hospital tiene una dinámica, tiene un funcionamiento. Y tú has explicado las complejidades que tiene, que es una verdad, cuatro hospitales en uno, el hospital ha crecido por muchos años para adentro y no para afuera, por tanto, el hacinamiento sigue siendo un tema muy complejo, pero yo creo que tú puedes referirte a qué sistema de trabajo, qué acciones hacen ustedes el día a día para enfrentar lo que nuestro pueblo definitivamente reclama, que es el buen trato, que es la excelencia en el servicio, que pudiera ser, no lo más representativo, lo que sí es lo que más se magnifica, pudiera ser lo que no caracteriza a nuestro sistema, y lo aseguro además, pero no debiera ocurrir. Y sé del pronunciamiento que tienen ustedes, incluso con la precisión que en la Asamblea Provincial del Popular afirmaste de cómo trabajan esta situación y quisiera que abordara el cómo se enfrentan estas problemáticas, en el orden subjetivo. Bueno, el día a día del hospital es difícil, cada día por la mañana cuando nos entregan la guardia, empezamos a tomar acciones, empezamos a revisar el hospital desde adentro, las situaciones que han ocurrido durante la guardia, para darle solución y respuesta, las insatisfacciones que ocurren también se le dan solución y respuesta, en dependencia de las posibilidades que tenemos. Y también tratamos de que exista la menos cantidad de insatisfacción en la población. Yo decía que nadie tiene derecho a maltratar a nadie, ni de la población hacia el personal de salud, ni del personal de salud hacia la población. Por tanto, hago un llamado a la población, a que si alguna situación que ocurra en su estancia en el hospital, por favor, se dirigen atención a la población del hospital, y esto se analiza, se le da respuesta, siempre se van a llevar una respuesta. Y también llamo a la población, con todas estas actividades que se están haciendo en el hospital, de mantenimiento constructivo, a cuidar el hospital, ya sea por parte del personal de salud, que trabaja dentro de nuestra unidad, y la población en general, pacientes, acompañantes, visitantes. Como bien decía el doctor Yarina en el reportaje, ocurren situaciones en la red hidrosanitaria, eso es conocido. Y todo esto está enmarcado a la característica de nuestra población. Llamamos a cuidar lo que tenemos, llamamos a cuidar lo que reparamos, porque el día de mañana, si no nos damos esta tarea de cuidar lo poco que tenemos, no vamos a tener donde atender a nuestros enfermos, a nuestros familiares, a todo aquel que necesite del sistema de salud como tal. Gracias. Yo creo, Yurel, que Palacio introdujo un detalle que nosotros tenemos que consolidar, yo diría que fortalecer, y está en personificar el problema. En el programa anterior, se trató la atención primaria y la permanencia de los médicos de la familia en los consultorios. Y llegamos a la conclusión de que ese problema tiene nombre y apellido, que no son todos los médicos los que tienen problemas de permanencia en los consultorios, y que la gran mayoría, a partir de las opiniones, de los propios criterios que tú has recibido incluso, no por las opiniones solo nuestras, del partido, tiene bastante reconocimiento en el orden social. Entonces, ¿qué decíamos? No al doctor Ciro, hay que conocer, ¿qué médico es? Palacio decía, personificar, decir el problema, decirlo en su momento, ¿cuál es el médico que te maltrató? ¿Qué enfermera? ¿Qué trabajador del hospital no te brindó un buen servicio, no te atendió bien? Esa es la manera de enfrentar el problema. Diciéndolo, con nombre y apellido. Entonces, sí, vamos a resolverlo. De verdad, hay un sistema de trabajo en el hospital. Nosotros en visitas, en el vínculo, con las cosas que yo trataré más adelante, tenemos claridad del funcionamiento del hospital. Pero definitivamente, ¿cuántas personas pasan por el hospital en un día por el Cuerpo de Guardia? Más de 3.000 personas. Es un municipio. Un municipio. Es un municipio y es una realidad que tenemos que resolver a corto, mediano, largo plazo en la provincia. Y yo insisto en que nadie tiene derecho a prestar un mal servicio en el orden subjetivo, en el orden del tratamiento de las personas. Pero hay que decir quién es. Porque no podemos ir tratando los problemas generales. Incluso, es necesario para la revolución que en una etapa como esta y para el futuro los problemas se traten así. Con nombre y apellido, no tendencia general. Porque yo puedo decir que el sistema, y ratifico, que el sistema de salud cubano es una fortaleza. Que con todo lo que estamos criticando aquí, desearía muchos países del mundo, muchos pueblos del mundo, muchos, muchísimo, tener un sistema de salud como el sistema cubano. Y con eso no estoy justificando los más mínimos. Ellos son los primeros que no pueden justificarlo. pero es una realidad. Que todos tenemos que contribuir. Porque la salud, la salud pública en Cuba es gratuita. Pero le cuesta mucho al Estado. Y cada vez que hacemos unos programas de reparación en un hospital, como la sala que visitamos en el Celia, es un recorrido. Después de un año de reparada, que fue un palacio lo que dejamos. Y vimos todo el deterioro que llevaba. Y ahí hay dos críticas fuertes. Una, a los que allí trabajan, que tienen que tener un sentido de pertenencia alto. Pero otras al pueblo también. Al cuido de las cosas que se hacen. A defender lo que es de todos, que es de todos de verdad. Entonces esas cosas también tenemos que poner arriba de la mesa. Es verdad que ellos tienen que fortalecer la exigencia, el control, el rigor. Es verdad que en el orden administrativo, como característica, quizás no sea el césped el más representativo. Hay un trabajo en consolidar la calidad del funcionamiento de las administraciones del sector. Aquí está la compañera Mindalia que en definitiva atiende integralmente esa dirección de trabajo. Pero también tenemos que decir que si todos cooperamos, resolvemos el problema en el menor tiempo y gozamos todo de mejor servicio para todos. Gracias, secretario. Gracias, doctor. Por supuesto, hablaba el secretario del partido de personificar el problema. No todos los médicos del hospital Céspedes maltratan a sus pacientes, no todas las enfermeras maltratan a sus pacientes. Son algunos médicos, pero si usted lo generaliza, entonces está empañando la obra de la revolución, porque todos estos médicos son graduados por la revolución. Y si usted no cuida la inversión que hace el gobierno para reparar el hospital, ¿a quién le está haciendo daño? No le está haciendo daño a otro, se está haciendo daño a usted mismo, porque ese hospital es de nosotros, es allí a donde usted va a ir con sus familiares o donde desafortunadamente un día usted va a padecer de una enfermedad y va a tener que ir a recibir los servicios del hospital. Y duele entonces cuando usted ve que alguien echa la comida por la taza del baño o cuando alguien no cuidó la ducha. Duele ver entonces a tantas personas. Yo estuve hace muy poco en el hospital Céspedes y cuando las compañeras de limpieza barren las escaleras, hay que ver la cantidad de colillas de cigarro que barren en las escaleras. Entonces, ¿de quién es culpa? Del médico. ¿Eso es un maltrato del trabajador de la salud? No, eso es un descuido de nosotros, de los pobladores que no nos comportamos como debemos hacerlo en el hospital. Que queremos estar metidos en la sala como si fuéramos médicos y no dejamos trabajar a los profesionales de la salud pública. Que no cuidamos esa obra de la revolución que es el hospital. Que hay hacinamiento, que se quedó chiquito, que no cabemos, es verdad. Pero también nosotros tenemos una cuestión que se llama autorresponsabilidad, que es cuidarnos nosotros mismos y cuidar eso que tenemos, que es el hospital Carlos Manuel de Céspedes. Nombres de médicos muchísimos pudiéramos mencionar por su profesionalidad, por el trato, por todo lo que hacen a favor del pueblo de Granmense, el propio Yarine que lo veíamos en el trabajo, el doctor Iglesias en ictus, el doctor Adonis en medicina, en fin, son muchísimos los nombres que pudiéramos mencionar. Pero hay quejas también porque hay personas que no se comportan como debe ser. Por ejemplo, quiero reiterarle a los televidentes que todas estas cartas que tenemos aquí se le va a dar tratamiento por parte de los trabajadores, los directivos de salud pública y le darán respuesta a cada uno de ellos. Por ejemplo, esta de... viene del Valle, Luis Carlos Medina Morales. Él se queja de una situación que tuvo con su hijo, con vómitos en el hospital, bueno, primero en el René Vallejo y después en el hospital Carlos Manuel de Céspedes. El caso de Antonio Milanes Verdecia de Pilón se queja porque en Pilón, por ejemplo, en los años más duros del periodo especial, allí habían especialistas de ortopedio, urología, radiología, dermatología y hoy no lo tienen. ¿Por qué en Pilón no hay este servicio de atención? Esta carta de Mairelli Solano Aliaga de la carretera de Jabaco tiene una situación con su niño que está enfermo, habla de una cuestión de los medicamentos, se lo haremos llegar a la directora del hospital infantil que está aquí con nosotros. Por ejemplo, esta de Pedro Castro Pavón dice que su hermano Felipe tiene 47 años de edad con antecedentes de alcoholismo, se cayó producto de un ataque de epilepsia y se fracturó la cadera. Está ingresado hace 17 días en el hospital Céspedes aquí en Bayamo en 3F cama 14 sin solución quirúrgica porque según le explican en la provincia no existen las láminas que requiere este tipo de proceso. Es así, hoy no tienen esta lámina pero bueno, va a tener respuesta también por parte de los directivos del hospital. Saludos, muy buen programa. En días atrás en medio de una crisis de asma fui al hospital general de Manzanillo, me atendieron bien, me indicaron un aerosol pero había una persona recibiendo el mismo servicio. Había cuatro salidas de oxígeno central tapadas con gasa pero solo una funcionaba. Creo que sería bueno también a partir de esta queja hablar con la directora del hospital Celia Sánchez Manduley en Manzanillo la doctora Ileana López Raventó, directora del hospital Celia Sánchez en Manzanillo porque además de este ellos también tienen identificados otros problemas en la calidad del servicio que brinda el hospital Celia, una de las instituciones de mayor reputación no solo en Granma sino también en Cuba pero hay problemas también. Doctora, buenas tardes, coméntanos qué problema tienen con el caso del aerosol esta queja que hay pero hay otros problemas que ustedes tienen identificados también. Sí, buenas tardes reiterada a nuestra población al secretario y a todos los invitados es real en el hospital la situación que hay con el oxígeno central a pesar que tenemos una bala de oxígeno en el hospital tenemos muchas tuberías que por la antigüedad del hospital ya no funcionan y entonces estamos apoyados con algunos balones de oxígeno que por supuesto hay periodos en que esto se termina y hay cierta demora en que el compañero que trabaja en oxígeno vaya, lo modifique y lo cambie porque como tenemos esta situación en el cuerpo de guardia también tenemos alguna situación en algunas salas de hospitalización. Como bien usted decía tenemos otras insatisfacciones sobre todo en el cuerpo de guardia unas de carácter objetivo y otras de carácter subjetivo por ejemplo otras de las insatisfacciones es que no contamos con suficientes camillas y sillas de ruedas en el cuerpo de guardia algo muy real que en este momento tenemos a pesar de todos los trabajos que ha hecho electromedicina para tratar de recuperarla es mucha la población que pasa por nuestro cuerpo de guardia también tenemos de nuestro cuerpo de guardia algunas insatisfacciones en cuanto a demora de la población a la hora de ser atendido esto lo hemos revisado muy de cerca pero lo real es que por ejemplo en el 2018 atendimos 81.949 pacientes en el cuerpo de guardia o sea es una gran parte de la población la que se acerca a nuestro hospital buscando los servicios y en ocasiones no tenemos la rapidez por la misma afluencia de tantos pacientes al hospital tenemos yo no con el ánimo de de tener su intervención sino para hacer un poco precisiones que son necesarias para ustedes como cuadro del sector y para nuestro pueblo yo creo que hay un problema real que vamos a atender y tendrá solución que se llama hacinamiento es una realidad y y lo vamos a atender y yo explicaré que programa de mantenimiento de construcciones de obra tiene salud en el 2019 segundo que los que han hecho un esfuerzo no es suficiente el esfuerzo tiene que ser diario todos los días de todos me estoy refiriendo al digno papel de electromedicina hay que seguir buscando soluciones pues yo creo que con el hacinamiento y los problemas reales que hemos tenido de falta de medicamentos es bastante entonces no se le puede poner a ningún servicio morosidad no se le puede poner a ningún servicio falta de gestión de algo que sea soluble que se demore ya sea dentro del sector la solución o fuera del sector pero tengo que también ser claro la máxima dirección del partido del gobierno de esta provincia tiene mucha claridad lo que significa salud y no hay un sistema de trabajo no es no es acciones aisladas es un sistema por tanto ni la morosidad ni la resolutividad de problemas que estén en el escenario provincial incluso fuera de la provincia puede faltar la gestión y la inmediatez para lograr aún en las condiciones que tenemos mejores resultados y un mejor servicio podemos explicar hacinamiento y además explicarlo como lo vamos a solucionar pero lo que no vamos a explicar es ni lo del gas ni lo de las gas ni lo del televisor ni lo de la calidad de la alimentación en media luna hay que ser radical con esas cosas Ciro doctora Palacio los directivos que están aquí de salud Mildalia porque entonces le estamos sumando lo que no podemos sumarle entonces muchos poquitos hacen una montaña de problemas objetivos y de problemas subjetivos ni el televisor de media luna ni las gasas en los cuerpos de guardia no, no todo eso tiene que tener solución por los máximos responsables la calidad de la alimentación las cucarachas eso no se parece a gran manera de los servicios de salud por tanto tampoco lo vamos a permitir no estoy dejando claro que no se puede permitir pero no lo vamos a permitir y tendrá que responsabilizarse alguien al nivel que sea entonces continúe quería hacer esas precisiones decirle que nosotros también tenemos montado un sistema sobre todo por el cuerpo de guardia porque realmente con la afluencia de nuestra población es donde mayor insatisfacción generamos y está establecido por el hospital que todo jefe de servicio que presta asistencia en el cuerpo de guardia debe pasar al iniciar al hospital por el cuerpo de guardia a ver con las características que amanece el cuerpo de guardia y como enfrentarlo para ese día gracias doctora por su explicación para los televidentes de perspectiva este espacio que acerca al pueblo a las problemáticas y también a las soluciones que se le buscan en nuestra provincia le propongo secretario usted a los invitados a hacer una pausa en el diálogo y de regreso vamos a continuar en el perspectiva de hoy soy graduada de agronomía por seguir la tradición de mi familia me incorporé a trabajar con animales de un alto valor genético como joven productora me siento orgullosa con lo que hago no solo por mis excelentes resultados con mi esfuerzo contribuyo al desarrollo de la economía desde el mejoramiento del ganado menor con disposición gran matriunfa bueno realmente en los especialistas los médicos en el personal de la salud pública que hoy está atendiendo a nuestros pacientes en atención primaria en los hospitales también hay una génesis que es la universidad de ciencias médicas el doctor Aníbal Ramos es el rector de la universidad de ciencias médicas en Granma doctor que trabajo se hace hoy con la formación de los nuevos especialistas los nuevos trabajadores del sector de la salud en Granma bueno yo explicar que la universidad de ciencias médicas es un una gran institución que abarca no solamente las sedes centrales o sea la filial de ciencias médicas de Bayamo y la facultad de ciencias médicas de Manzanillo sino que abarca todas las instituciones de salud en las cuales se forman estudiantes de pregrado y también profesores que ya son estudiantes que son graduados médicos dan continuidad a sus estudios en el posgrado en estos momentos tenemos cerca de 7 mil estudiantes en el pregrado y de esos 7 mil estudiantes quizás entre el 75 y el 80% estén concentrados en el sistema hospitalario por esto la importancia que tiene de la disciplina la importancia que tiene y que le hemos dado al rigor la importancia y que le hemos concedido a la perfección en nuestros sistemas de trabajo en las características en las cuales nos desempeñamos porque un medio hostil un medio del cual tiene muchas carencias un medio el cual no genera conocimiento y perfección es muy difícil que usted pueda salir adecuadamente formado por eso hemos insistido en estos últimos años en que nuestros profesores tienen que hacer conciencia de que de eso actuar aprenden los estudiantes y que somos responsables de garantizar la continuidad que esos que estamos formando son los que nos van a atender a nosotros dentro de 20 dentro de 15 años pero son esos que estamos formando son los que van a ir a Brasil son los que van a ir al terremoto de Afganistán son los que van a formar parte de las diferentes brigadas internacionales y son los que realmente han sido hijos de la revolución por lo tanto tenemos alta responsabilidad en la formación realmente ustedes juegan un papel importantísimo en el desarrollo de la salud pública de nuestro país en el futuro pero también la población tiene criterios de estos estudiantes de medicina de enfermería de las licenciaturas en el hospital ¿cómo trabajan ustedes los valores y la ética en estos muchachos que son jóvenes que tienen inquietudes y que la población los ve y también los critica en el hospital porque a ver voy a decir lo que la población reconoce porque no están atendiendo porque lo que están es jugando con el móvil porque están oyendo música dentro de las salas del hospital ¿cómo ustedes también inciden en ir limando todas estas problemáticas? Estas situaciones son situaciones que enfrentan no solamente los estudiantes de medicina son situaciones que enfrentan la juventud y son desafíos y retos que estamos llamados a transformar yo creo que lo más importante es fortalecer el papel del profesional con su testimonio con su disciplina con su entrega no hay mejor profesional que irradie valores y eduque que siendo él mismo un ejemplo vivo como lo expresó el maestro por lo tanto estamos fortaleciendo el trabajo político y ideológico en los profesionales en nuestros trabajadores en sentido general no solamente los profesores porque todo trabajador de salud es un potencial profesor que irradia cultura valores y por lo tanto hemos concentrado las acciones fundamentalmente en la perfección hacia los especialistas de segundo grado hacia la elevación del claustro tenemos que decir que en el 2018 hemos logrado una promoción de 60 nuevos especialistas de segundo grado de 28 profesores auxiliares y evidentemente el crecimiento en la calidad del claustro tiene que estar aparejado al crecimiento en la espiritualidad en los valores y en todas las cuestiones que necesita hoy nuestra juventud gracias doctor por esta explicación a través de nuestro programa perspectiva secretario estamos ya acercándonos a la recta final de nuestro programa un espacio en el que hemos abundado en la calidad del servicio en nuestros hospitales en la responsabilidad que tienen nuestros profesionales de la salud pero también en la responsabilidad que tiene nuestro pueblo porque es una tarea que nos compete a todos bueno yo creo que acaba mostrado que si se puede y que vamos a poder entre todos seguir demostrando la grandeza del sistema de salud cubano y estoy empatando ya los dos programas como resumen de lo que queremos yo tengo que decir que el sistema de salud cubano está bien organizado hay un ministerio que tiene políticas claras de desarrollo del sistema de salud que tienen protocolos y que nadie tenga duda que tiene claridad de cada problema que ocurre en torno al sector en las provincias y en los territorios es decir los municipios hay que decir ya refiriendo la atención secundaria de salud que los hospitales no fueron sometidos a aquel inmenso llamado programa de la batalla de ideas que el impacto fue fundamental en lo fundamental dentro del sistema de salud en los policlínicos y que Granma fue abanderada fue la provincia de Cuba que más construyó que más policlínicos reparó que más policlínicos hizo después de La Habana y Villacar en aquel momento lo que nos pone en una posición de fortaleza en sentido general en los servicios de salud yo reiteraba y yo tengo que seguir diciendo que la salud es gratis pero le cuesta muchísimo al Estado cubano muchísimo a la revolución y ese concepto no puede ser un lema es una realidad por tanto tenemos que cuidar y defender lo que hagamos todos los días ya en el caso de los hospitales en Granma sobre todo todos pero en mayor medida el CELIA y el CESPE han estado sometidos a un programa de reparación de locales de salas y de locales de prestación de servicio que ha sido referencia nacional que se ha expresado incluso en visita a los principales dirigentes del ministerio el impacto de este programa el hacinamiento es un programa real en el hospital Carlos Manuel de CESPE y yo diría que en el resto pero tengo que decir que en próximas horas exactamente si no es entre hoy y mañana se ponen explotación nuevas salas en el hospital Carlos Manuel de CESPE salas que se construyeron al calor de esta situación en dos meses de trabajo con un chequeo todos los días 6 y 30 del partido del gobierno y del sistema de salud de la provincia sus principales y el hospital y son palacios esas dos salas son de lujo y eso también es expresión de que si se puede y yo creo que es necesario hacer también un trabajo periodístico de esas salas nuevas donde era la cafetería y donde era el almacén secretario me permite voy a transmitir una experiencia porque el hacinamiento al final nos coge a todos una noche al filo de las 9 yo llegué al hospital CESPE había hacinamiento no había una cama en cuerpo de guardia en politrauma como se llama y cuando voy a ver al director del hospital pregunto por el director del hospital en un sofá del hospital estaba el hijo del doctor Palacio que tenía una crisis de cólico nefrítico el hijo del director del hospital estaba en un sofá de los del hospital porque él tampoco tenía cama y esto grafica porque es bueno graficarlo también a veces las personas pensamos que el problema a mí no me toca no ese problema toca a todos el director del hospital el hijo en un sofá con un cólico nefrítico tampoco tenía cama el problema es de todos es de todos y yo creo que vale que hayas introducido eso porque yo quiero significar esto el sistema de salud está estructurado recordar que salud es la única profesión que usted no puede hacerla porque aprendió empíricamente hay que estudiar quiero decir que un médico puede atender la economía un médico puede ser carpintero el carpintero no puede ser médico tiene que estudiar por eso en el sistema de salud dirigen profesionales de la salud y tienen en su entorno en su estructura una 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 estructura administrativa valga la redundancia que asegura la logística por ejemplo Palacio es cirujano y yo le decía a veces a Palacio ahí en la sala médico no venga a esta reunión así no le toca porque es el ministro en Granma por decirlo de alguna manera a nosotros nos hace falta que usted siga siendo médico para que asegure la calidad del servicio y la asistencia médica porque el día que el Palacio tenga que andar detrás del agua del gas deja de ser médico y entonces si el problema es más serio eso parece pero es así la esencia está diseñado así y pongo ese ejemplo a acotación con lo que tú acabas de explicar miren el programa de reparación de los hospitales va a continuar en Granma en el 2019 vamos a trabajar en 20 objetos de obra hospitales que asegura el plan de sostenibilidad de los seis hospitales y voy a mencionar en todos voy a mencionar el calor de los céspedes en el soterrado eléctrico en las instalaciones sanitarias exterior del edificio en la anatomía patológica en cocina comedor retinosis medicina legal y almacenes en el edificio maternidad en las naves del parqueo que incrementan las salas en la red sanitaria exterior soterrada y en la construcción de aulas con panelas aligerados y similar tiene el Celia Sánchez que por un problema de tiempo no lo abro aquí hay que seguir cuidando lo que hacemos hay que enfrentar la chapucería las cosas mal hechas que no por suerte no es la esencia de nuestro sistema de salud pero si dañan su imagen y hay que seguirlos personificando nosotros estamos seguros y un él y querido pueblo que sobra compromiso del sector que sobra calidad científica y profesional para resolver cosas como esta por tanto asumimos que si se puede y también estamos convencidos que todos los trabajadores de los hospitales y del sistema de salud cubano en Granma el día 24 de febrero van a dar un sí por la constitución que es un sí por el sistema de salud que también entonces es un sí por la revolución y por el socialismo muchísimas gracias secretario gracias también a nuestros invitados en el estudio por haber atendido hoy esta problemática en este mediodía del miércoles la próxima semana estaremos tratando en nuestro programa calidad de los servicios de la educación en Granma otra de las los fuertes baluartes de nuestra revolución que se patentizan en cada uno de los rincones de nuestra provincia de Granma a nuestros televidentes muchísimas gracias volveremos la próxima semana chau